La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, llámate a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa muscula de agua Muchacha, llámate a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa muscula de agua Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Ay, nena, ¿quién te rompió? Tu musculita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamarlo Ay, nena, ¿quién te rompió? Tu musculita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo con ella, mamá, no puedo con ella Pedro Osorio Mamá, no puedo con ella Tu musculita de barro Y es que no puedo con ella Fue Pedro quien me ayudó Mamá, no puedo con ella Pa' que me hiciste llamarlo Damas y caballeros Damas y caballeros Y en el violín Alfredito de la P Arriba Y en el violín De la P Ay, mi motorita se me va a romper, se me va a caer Y Toño que está en el cielo, que nos ayude a cargarla Ay, mi motorita se me va a romper, se me va a caer Se va a caer, se va a romper, se va a caer, se me va a caer Ay, mi motorita se me va a caer